Y hola que tal, los saluda DuxaTv y seguimos en Film Reign Crónicas del Taxidermista Parte 2 Así que es donde nos quedamos, vamos al segundo piso ahora Algo que dice que el terror empieza arriba Vamos a ver que hay, bueno A ver Uy Hay que tener cuidado Una pelota La pelota weón A ver, puedo patear la pelota, algo pasa con la pelota Vamos a meter la pelota ahí Vamos a ver cuarto por cuarto, a ver Que encontramos, segundo piso de la crónica del Taxidermista Maquillaje de mujer Un teléfono Parece una casa de muñecas esto Fotos Mira que tétrico, mira Está bien tétrico, no, parece el de una película de terror Vamos a ponerse Espera, no abrí el rompero de acá No se puede Oh, escucha, no se puede A ver, sigamos avanzando A ver, sigamos avanzando A ver, sigamos avanzando Nada A su madre Uy, vean esto Fader Plumas Y llaves Uy, mira un perrito Qué hijo de puta Mató un perrito Mira, tiene Mira Esto está enfermo Taxidermista No es el que te lleva en taxi Mira Este hombre está loco Hay una puerta O no puede entrar la puerta A ver, ¿te compro antes? Ah, sí, ¿puedo entrar? Ah, sí, ¿puedo entrar? Eh, ropa de mujer, bro Ropa de mujer, bro Ropa de mujer, bro No me está gustando esto, eh A ver Puta madre, bro No me avanza Bueno, voy a cerrar esta puerta Algo me dice que te cojudo Cómo en tu casa No ves una puerta abierta Que no te pienses Puta, ahí está en mi casa No, no la puedo cerrar, bro No puedo cerrar la maldita puerta Bueno, siguiente cuarto No No, puta madre Madison Antes de la puta vuelta Bien A ver Uf, apesta Uy, ¿qué viste? ¿Viste? Mira, mira Mira, mira En la habitación de la habitación La cortó con una sierra Puta, que bien choco Madison, bro Puta, ¿qué hago aquí? Tengo que salir de aquí Antes de que ese psicopata se vuelva Puta, ¿está loco? ¿Viste lo que le digo? No, 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 no Hay más acá, mira Mira, mira lo que se pasa Esto es alucinante, bro Mira Mira, bro Eso es alucinante No le digo que el episodio de taxidermista es tétrico, bro Es tétrico, bro Es tétrico, bro No le digo que el episodio de taxidermista es tétrico, bro No le digo que el episodio de taxidermista es tétrico, ¿verdad? Sí, voy a ver Vamos a ver acá qué pasa Puta, que bueno, está enfermo, bro Mira, mira esa cara, robo, mira Que cabrón, no le digo Lo excita Qué cabrón, no le digo Alucinante dice que lo excita, bro A ver, vamos a ver Tu estás muerta, bro ¿Cómo vas a tener, te va a excitar una muerta, bro? Está disecada Mira, no tiene dientes ¿Viste? La puerta cambió Esa Puta madre, weón Me estoy cagando de miedo No, porque yo Pasaba lo que ha venido así a continuación Yo no lo he jugado Pero igual, hace tiempo que no lo juegue La gente que no lo ha jugado ¿Dónde están mis hijos? Uy Es bien mamado este güey Mira, está grabando ahí Va, Maisa, corre, corre, corre No puede No puede Mierda, entró, weón Está bien fuerte Madison, no la cagues Madison Se dio cuenta que estoy acá ¿El pequeño huevo viene a borrar mis pequeños secretos? Puta madre, Madison Madison, ahí viene, ahí viene Madison, 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 Madison No puede No seas malo Sí, 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 sí No uno va a te malo Me estoy cagando Se sueltan los botones, salgo y la caigo Puta madre, está loco, mira Sí, sí, sí Acá, por 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 acá Por acá, por acá, por acá ¿Cómo estás? Uy Espera, espera, espera ¿Ves? No puedo salir todavía Espera que se meta el cuarto, verás Me está buscando, me está buscando Vea tu cara Uy, ¿cuál es? No, bro Nos gustaría tener un poco de divertido juntos No, no, yo sé, yo sé que se... Está buscando, me va Me da miedo salir, bro Yo quiero que salga al cuarto de allá Que esta corte te han hecho de una puta madre, bro ¡Puta madre, bro! ¡Puta madre, bro! 안전, iré a midles off Aburre su cabeza ¡Puta madre! Puta madre Corre, 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 risoff Mira, lo mató y me persigue Noних ¡Mierda! 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 ¡Uh! ¡Arriba! Vamos a irse, vamos a irse ¡Vaya! ¡Ay puta madre! ¡Mierda! ¡Uy! 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 ¡La corral! ¡La corral! ¡La corral! ¡Para la ventana! ¡Mano pajera! ¡Mano pajera! ¡Puta! ¿Es que no hay salida? ¡Puta! ¡No lo luchas! ¡Uy! ¡Mano! ¡Ay me cagaba! ¡Eso! ¡Eso! ¡La sierra! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Madison! ¡Vamos! ¡Madison! ¡Madison! ¡Frende! Dios, hueón. Ah, no voy a matar, Diego. No, 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 no. ¡Oh, no jodas! Mataron a Magic-son, hueón. Sí. Le di el puto control de abajo, hueón. El final malo, pues, la van a ir secar, supongo. Eh, güey, Mario. ¿Dónde está Madison Page? Hace varios días que no tenemos noticias de nuestra periodista encargada de investigar el caso del vecino del origami. La policía está interrogando al taxidermista, al que se cree que ella pretendía entrevistar. Terminó. Bueno, es el final malo, así que voy a tratar de sacar el final bueno. Así que comenten. 200 likes. Y, bueno, pues, seguimos con el final bueno, ¿no? De Magic-son, puta madre. Me mataron, hueón. Así que me despido. Fui Tuxativa. Y nos vemos hasta la próxima. Que me presento likes y continuamos. Y voy a tratar de sacar el final bueno. Chau.